El Pratayama El Pratayama El Pratayama Ahora vamos a practicar el Pratayama Bueno, ¿tú sabe cómo se practica el Pratayama Kishi, no? Yo primero lo practico solo Y luego entonces lo practicamos todos en conjunto Un dedo ahí dice, vean lo que hago Ahora vean lo que voy a hacer La posición es de la fraternación Es íntimo El Pratayama El Pratayama El Pratayama El Pratayama El Pratayama átomos solares y lunares para facilitar el despertar del Kundalini. Esos átomos solares y lunares se huelen en el tribenio cerca del hueso poxicio, ese hueso que sirve de base hacia atrás para toda la espina adortada. Pero, en esos mantras, ton sa han, son los mantras de inhalación, ton ra han, son los de exhalación. De manera que si ustedes observan bien lo que he hecho y la respiración, verán tres tiempos. Vean, ahí entra el PAM, en el KUPAJ, o sea, retención con los dos dedos, entra el PAH, y en la exhalación por la fosa nasal izquierda entra el HAM. Luego, vuelve a inhalar por la fosa nasal izquierda, y vuelve el TONG. KUPAJ, o sea, retención, RA. Exhalación, HAM. TONG SA HAM, TONG RA HAM, son los mantras. Inhalación, exhalación, etcétera. KUPAJ, ¿Las mujeres no comienzan por el otro lado de la nariz por el mundo y hay que mirar una forma intercínea de que los varones? No, no, si quieren empezar involuntariamente, pueden hacerlo, y si no, pues no, no hay necesidad de todas las maneras funcionales, de todas las maneras funcionales. A ver, no es, no es necesario explicar este tema sobre lo que es, hacia adentro y hacia arriba. Bueno, en este caso no lo cuenta, es para el mantra aquel de HAUSA. Pero ahora estamos en asuntos diferentes, estamos en PRANAYAMA. Sí, para cuando se activa la puerta, se eliminará una puerta de colores, ¿cuál es? Bueno, lo que sí puedo añadirte como explicación es que el non plus ultra del PRANAYAMA se realiza precisamente en la forja de los ciclos. Si, por ejemplo, cualquiera de ustedes, estando en el pleno trabajo, en la novena esfera, comprende que puede caer, entonces practique el PRANAYAMA duramente la misma cópula química. Y al estando practicando, por ejemplo, al estar haciendo el mismo, sale la fuerza desde las gónedas hasta el cerebro, con la imaginación y la voluntad, unidas en vibrancia y armonía. Se retiene así, entonces hay un cumbag, o sea, retención del aliento. Se exhala. Vuelve y se inhala. Se jala por la fuerza que hay en su vida hasta el cerebro. Se retiene y se exhala. Es el máximo del poder del PRANAYAMA que encuentra en la forja de los ciclos. Y sirve para jalar la energía creadora y llevarla al cerebro. Así es como se jala esa fuerza y se pasa el cerebro. Y tal, se evita el peligro de una caída seca. Ahora, el PRANAYAMA, así como lo he practicado, tiene grandes ventajas. Les estoy enseñando no PRANAYAMA hindú, sino egipcio. Tiene seis inhalaciones con sus correspondientes exhalaciones. No les estoy enseñando PRANAYAMA hindú, sino egipcio. Y sus mantras, ya les dije, TON-SA-HAM, TON-RA-HAM. El mantras, después de las respiraciones, es maravilloso. Pero tiene que ir acompañado, como ya vieron ustedes, de la prosternación egipcia. Ese rama hace vibrar intensivamente todos los chakras de la espina dorsal y los desarrollos. Por medio de este PRANAYAMA, consigue, pues, transmutar el máximo de poderes en la forja de los híbridos. Así que con esto, consigue transmutación, sublimación de la energía creadora. Se aclara la atmósfera. Se eliminan muchos átomos impuros que existen dentro del organismo. Hay que ser alterados. Ahora vamos a ver si ustedes son capaces. ¿Serán capaces? ¿Qué sucede cuando se está haciendo el RAN? ¿Y está un especie de envuelta dentro del híbrido? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace cuenta esto? ¿Es como si estuvieran elevando? ¿Y le daban vueltas todos? Bueno, hay personas cognitivas que pueden sentir cuando los chakras giran de izquierda a derecha. ¿Y esto es fácil? ¿Es mucho para el lado que son? Los chakras giran siempre de izquierda a derecha, como las manecillas de un Renault, visto el Renault, de frente. Tienen que girar de izquierda a derecha. Pero hay que tener en cuenta también que a los estudiantes no se ven muchas cosas raras, incoherentes, vagas y precisas. Todo eso se debe precisamente a los diversos elementos ninumanos que en su interior cargan. Cuando uno aniquila tales elementos y esas cosas raras, incoherentes, desaparecen para siempre. ¿No qué ha sido la lógica superior? Que Auguste Pensky cristalizó perfectamente en el término órgano. Chamadil lógico, exacto, matemático como una tabla pitagórica. La lucidez radical, absoluta. La coherencia, las cosas raras y extrañas que les pasa a los neófites, que se acaban cuando el ego desaparece. El ego produce muchas tonterías que no vienen al caño. A ver, vamos a ver, son capaces todos los tajos. Hay que obtener los lucos. ¿Cómo? ¿Para qué? Nunca. A ver, nos interesa trabajar con el frano y ya. A ver, vamos a ver los hermanos, pues. A practicar pranayama. Yo creo que tienen que ampliar un poquito más hacia allá, para hacer la ceremonia de prosternación. Ah, los mantras se vocalizan con la mente, son mentales. Tonsa-han. 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 Esos ya no saben ustedes, pues. Ya hay que dar estas grabadoras para que ustedes después los copien. Tonsa-han. 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 Exhalen ahora por el lado derecho. Inhalen por el lado derecho. Con back, retención. Exhalen por la izquierda. Inhalen por la izquierda. Con back, retención. Exhalen por la derecha. Inhalen por la derecha. Con back, retención. Exhalen por la izquierda. Inhalen por la izquierda. Con back, retención. Exhalen por la derecha. Inhalen por la derecha. Con back, retención. Exhalen por la izquierda. Ahora la ceremonia de prostitación. Inhalen por la izquierda. Con back, retención. Exhalen por la derecha. Inhalen por la derecha. Con back. Inhalen por la derecha. Inhalen por la izquierda. Inhalen por la derecha. 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 ¡No, no, no! ¡Qué diabruras! ¡Me necesito las cosas que tú me necesitas! ¡No, hermano! ¡Vean! ¡Tocándose con los dedos pulgares! ¡Sí, vean! ¡Sí, vean! ¡Vean! 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 ¡Tan como se usa en la tierra de los faraones! ¡A ver, observa! ¡Sí, vean! ¡Vean! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video